¡Ey! Esta cuarta Es que estamos por encima de la Juve También nos enfrentamos al Bolonia Por cierto, se me había olvidado Que el Bolonia está arriba, joder El Bolonia está tercero Nos enfrentamos a ellos Nos enfrentamos hoy al tercero, al cuarto y al quinto De la Serie A O de Calcio A, como lo queráis llamar Y además tenemos partidos de la Europa League Contra Feyenoord, el campeón holandés Y de Copa contra la Sampdoria Semifinales fuera de casa Semifinales fuera de casa No, es a ida y vuelta Vale, 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 vale Si es a ida y vuelta, cambia la cosa Y de hecho, nos beneficia porque la vuelta es en casa Vale, 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 vale Eso no lo sabía Creo que sí, creo que es a partir de semifinales, ¿no? Es cuando hay ida y vuelta Creo que sí, no lo sé, bueno Da igual Tenemos aquí el equipo Tenemos a Ribery cansado Tenemos a Donnarumma tocado Y tenemos a Gustavo Gómez también un poco cansado Gustavo Gómez está jugando a las dos Por la lesión de Romagnoli Eh... A ver De Ciglio, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace Saki, de Ciglio? No lo sé, da igual Vamos a... Vamos a dejarlo, vaya Tampoco lo voy a quitar Vamos al partido con suplentes, ¿eh? Vamos contra Bolonia con suplentes Si diréis, ¿por qué? Porque después viene el Nápoles El Nápoles es un equipo más fuerte Y a pesar de que Bolonia esté Tercero A priori es un equipo Flojo Más flojo que el Nápoles Que la Juve Que la Lacho Incluso que nuestro equipo, ¿no? Lógicamente Así que yo creo que con suplentes en casa Hay que aprovechar el factor de jugar en casa Hay que aprovecharlo al máximo Para poder ganar este partido Milán-Bolonia Milán-Bolonia Nos jugamos bastante en este partido Y espero que acabe con victoria Espero que acabe con victoria Marca Torgan Hazard El 1-0 Vale, de momento sí De momento empezamos así ganando Bien Bien Acabado la primera parte Marca Bonaventura el 2-0 Vale, perfecto Ha salido la jugada Perfecta Ganamos este partido al Bolonia 3-0 Marca Bertolacci Ya esto es una fiesta 3-0 como digo Y... 3-0 Y se me acaba de olvidar una cosa importante Comenté el tema de Niang Comenté el tema de Niang Estuve leyendo comentarios Pero... No los conté, ¿no? No conté... Cuántos decían de cambiarlo y cuántos no Bueno, da igual Supongo que... Me dijisteis que lo cambiase Eso sí Seguro Y yo creo que a lo mejor es cambiarlo por Ribery Algunos me decíais que lo cambiase por Chicharito Pero a ver, Chicharito es más joven que Ribery Ribery va a bajar a 82 en cualquier momento Y además, si saco a Chicharito tampoco tengo donde meterlo Entonces yo creo que lo mejor es... Cambiarlo por Ribery Ribery es un jugador que ha dado un buen rendimiento Sí que es verdad Pero... Niang tiene ya la edad Y Niang también da un buen rendimiento, tío No lo podemos negar Como digo, si traemos a Chicharito a la suplente No tenemos donde meterlo Es que lo metemos extremo izquierdo a Chicharito A mí no me terminaba de convencer esa idea Así que lo mejor era esto O al menos eso es lo que quiero creer Vale, pues he comentado todo esto Vamos al siguiente partido El siguiente partido que es contra el Nápoles Como hemos dicho antes Y para que espero que Niang llegue bien No sé cómo va a llegar Niang de forma, sinceramente Pero espero que bien Dos días para el partido No es mucho, eh Para nada Cinco puntos creo que he visto que nos saca el Inter A ver, es bastante Nos saca bastante, vale Es la verdad Pero... Bueno, pues... No sé Poco a poco espero ir recortándole A medida que vayan avanzando las jornadas Dependemos de ellos, vale Dependemos de ellos No dependemos de nosotros mismos para ganar la liga Dependemos de que el Inter pinche Y de que nosotros no fallemos Y eso es complicado Es bastante complicado Tiago, renovado Gips también Suso también No sé por qué estos tres jugadores en particular No sé si es que se les acababa el contrato Y yo los intenté renovar Al final del episodio anterior Pero... Pero vayan, renovado y ya está Falta por renovar Diego López Y... Bueno, faltan bastantes realmente Todos estos jugadores deberían renovar Creo de hecho que solo renové a los importantes Me está sonando Me está sonando que solo renové a los importantes Porque no tenía mucho presupuesto salarial Puede ser Vale, puede ser Vamos a mandarle este a... A Parejo Y está Buenaventura renovando también Diego López Vamos a esperar a estos tres Y... Si veo que renuevan Mandamos a otros tres Vale, pues... Eso por un lado Nian está bien para el partido Gómez no Gómez no Y... Lemos Tampoco que esté mucho mejor Así que... Bueno, nada, venga Vamos a cambiarlo por Lemos Vamos a cambiarlo por Lemos Porque Lemos está un poco mejor Sí Está un poco mejor Lemos Así que lo ponemos Y... Ya está Realmente da igual Tiene los dos 81 de media Deberían hacer los dos Prácticamente igual de bien Nápoles-Milán Nápoles en casa Nápoles es un equipo duro Uno de los más duros de Italia Está quinto No es que esté muy alto La verdad En la clasificación Pero... Ya sabéis que eso da igual Nos va a dar problemas Sí o sí Si hasta el último Da problemas, tío Esto es el FIFA Nápoles-Milán El Inter ganando Para variar Y nosotros con... Tiago fallando un penalti Tiago, Tiago, de verdad Tiago, de verdad Ha marcado Jorginho en el 45 Y Tiago falla un penalti Increíble El Inter sigue ganando su partido De hecho, 2 a 0 He visto antes Minuto 80 Estamos perdiendo con el Nápoles Estamos perdiendo con el Nápoles Y perdemos con el Nápoles Sabía que iba a dar problemas Pero si Tiago hubiese metido ese penalti Pues... Por lo menos nos llevamos un punto Nos llevamos el empate Es que... Es que nos tenemos que olvidar ya De acabar primeros, eh Hernández necesita un gol Partido número 16 En que no ha visto puerta Yo de verdad Yo de verdad Es que no sé qué pasa este año Con los delanteros, tío Yo es que de verdad No sé qué pasa este año Con los delanteros El único delantero Que me está funcionando Es Villa En el modo carrera Que empecé ayer Con el New York City Que por cierto Lo tendréis por algún lado Lo tendréis en el canal Donde sea Pero como digo De momento Es que es el único delantero Que me ha funcionado Di Vala también De vez en cuando Es que no funcionan Los delanteros, tío Es que no marcan goles Es que no marcan goles Es increíble, tío Ni Agüero Ni Lewandowski Ni Benzema Ni Mario Gómez Ni Chicharito Ni Vaca Ni... Ni quién más, tío Ni... Ni Slimani Funcionó Ni tampoco Está funcionando Ahora del todo Sturridge Bueno Sturridge está Más o menos Más o menos Sturridge más o menos Pero tampoco Como debería En fin Así está el FIFA Tenemos partido Contra el Atalanta En casa Tenemos una semana Hasta el siguiente partido ¿Verdad? No, no, no No, no la tenemos Porque tenemos el Feyenoord Vale, pues equipo suplente Vais a jugar Y vais a ganar Espero Porque No estamos en una situación Muy buena La verdad Deberíamos ganar el partido Estamos a 3 del Bolonia Tenemos que ya fijarnos En el tercero Nos tenemos que estar fijando Ya en el tercero Porque es que Estamos en una situación Mala Bastante mala El Atalanta Viene de perder con el Bolonia Que pierda también Contra mí Ahí estamos Marca Gips Como digo El Bolonia está a 3 puntos No hay que descuidarse El Bolonia está ganando A la Juve Pero bueno ¿Qué le pasa al Bolonia, tío? ¿Qué le pasa al Bolonia? Madre mía Buena aventura Marca gol Marca a Borja Y esta Borja Siempre arriba Borja Pianich ha empatado El partido para la Juve 3 a 0 Estamos ganando nosotros 3 a 0 Ganamos nosotros Y la Juve En principio Ha empatado a 1 Con el Bolonia Vale, nos viene bien Porque la Juve es cuarta Tampoco Bueno, cuarta o quinta No quiero que se Que se me acerque Y el Bolonia Tampoco se va a acercar más Porque se ha dejado Dos puntos Bien Resultado bueno El del Bolonia Juve Sin duda Y nosotros Hemos ganado Al Atalanta Con los suplentes Que eso siempre Es bueno Y ahora el partido Contra Fellenor Llega la Europa League Llegan los 16 Del Europa League Y nos enfrentamos Y nos enfrentamos al Fellenor Un equipo que es bueno Un equipo que es Bastante Bueno Al menos en Holanda En Europa No se que van a hacer Pero vaya Más o menos Es un equipo De nuestro nivel No os creáis Que estamos por encima Ni mucho menos Estamos más o menos Ahí con el Fellenor Estamos más o menos Ahí Por cierto Estamos hoy A mitad de febrero Yo creo que queda Yo creo que queda Este episodio Y uno más Para acabar la temporada No lo sé No lo sé No lo sé Porque estamos jugando Europa League Estamos jugando Copa La verdad es que Eso aumenta Muchísimo El número de partidos A ver La oferta de Escocia La vamos a rechazar Y la de Camerún Tenemos hasta el 19 de marzo Estamos en 16 No Aunque estamos En Vale Bueno sí Más o menos 16 de febrero No estamos en 16 exacto Pero Más o menos Vale Esto está Quedándose bugueado Esto está quedándose bugueado No es que estoy aquí Perdiendo el tiempo Feyenoord-Milán Vale 16 avos De la Europa League No sé si se habrá jugado Algún partido Si estoy yo ahí Tiene que ser este El último de la fase de grupos Así que Nada pues Puede ser el último De la fase de grupos Y no hay más Partido Contra El Feyenoord Romagnoli sigue lesionado ¿Verdad? Sí ¿Para qué se va a recuperar? ¿Cuánto le queda, tío? Tengo interés en saber Cuánto le queda A lo mejor el interés se va Porque esto está bucadísimo ¿Vale? Joder Vaya tela Lesionado Cuatro semanas Cuatro semanas Le queda más o menos un mes Si pasamos a octavos De la Europa League Seguramente llega que para octavos Y si no para cuartos Tío Basta Por favor Partido contra el Feyenoord Jugamos ahora Y en una semana Volvemos a jugar Así que Cuidado ¿Vale? Cuidado Son dos partidos seguidos En tono de la Liga en medio Y vamos a ver qué tal Jugamos el primer partido fuera Y el segundo en casa Cosa que me gusta Pero no asegura nada Vaya Feyenoord-Milán Vamos allá El Feyenoord que viene de empatar Con la Juve Juve-Oporto y Bayern-Leverkusen Supongo que el Feyenoord Ha quedado tercero En su grupo de la Champions Que con ese grupo Difícil quedar tercero Marca Cuid Dirk Cuid Y Elia falla un penalti Menos mal Menos mal que Elia ha fallado un penalti Chicharito Es tu momento No apareces nunca Podrías marcar un gol Chicharito Podrías marcar un gol El gol del empate El gol que nos acerque a algo 1-0 Vale Hemos perdido Pero no es Podría haber sido peor Podría haber sido peor Porque han fallado un penalti Y podrían haber sido dos goles Menos mal que no El Celta ha ganado al Arsenal El Celta ha ganado al Arsenal El Celta ha ganado al Arsenal Vuelvo a repetir Por si no os habéis enterado El Celta ha ganado al Arsenal Queda el partido de vuelta En el Emirates Así que El Arsenal remontará No puedo decir lo mismo De nuestro equipo No sé qué va a pasar La verdad Hemos perdido contra Feyenoord Y no sé Ha sido un partido de esos raros El entrenador no ha hecho ningún cambio No ha ocurrido nada Quitando ese gol ¿No? Un penalti fallado Pocas cosas ¿No? No ha ocurrido No sé qué hacer La verdad A ver Lemos Vas a descansar Lemos va a descansar O Gómez No Que descanse Lemos Va a descansar Lemos Vamos a poner a alguien de defensa Giordano 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 A ver Estoy mirando A ver si alguno juega de central Pero no tiene pinta ¿Verdad? No tiene pinta De que ninguno juegue de central Vamos a poner a Giordano Giordano Vas a jugar De central O podemos hacer otra cosa Podemos hacer otra cosa Podemos jugar con Iba a decir Podemos jugar con Borja Pero es que Borja va a jugar igualmente Por la expulsión de Hazard Seguramente O jugar a Onda No lo sé Da igual Giordano Vas a jugar de central Y ya está Vas a jugar de central Va a jugar De hecho Prefiero que juegue Bertolacci ¿Vale? Que Bertolacci es MCD Y de hecho Mauri va a jugar aquí Giordano aquí Bertolacci Que también juega de MCD No es MCD puro Es MC Pero bueno Puedes jugar de MCD Así que va a jugar de central Es eso O poner a Lemos Y que Lemos llegue mal de forma Al partido de Feyenoord Y que nos vaya peor todavía Vamos con suplentes Contra la Juve Eh Si Sé que estoy tirando el partido Pero prefiero avanzar En la Europa League A ganar la Liga A ver No, no lo prefiero Prefiero ganar la Liga Pero Viendo lo complicado que está Y viendo que el primer equipo Está cansado Pues No tenemos tampoco Muchas más opciones Ha marcado Iguain En el minuto 2 Así que esto Pinta mal Vale, pinta mal El Inter está ganando Para variar Cuadrado marca el segundo Y esto está muy decidido 2 a 0 Está ganando La Juve 3 a 0 Gol de Zaza Esto está Listo 3 a 0 4 a 0 Venga Para terminar de humillarme 4 a 0 4 a 0 Gana la Juve 4 a 0 Gana el Inter También A ver Me han humillado Pero yo he ido con suplentes Todo hay que decirlo Vale, todo hay que decirlo En fin Eh He tirado el partido Vale, he tirado el partido Antes de empezar Pero prefiero Tío, prefiero A ver Prefiero intentar Seguir en la Europa League Que 3 puntos De De Liga Que tampoco Tampoco era seguro Que lo fuese a conseguir Con el equipo titular Es que es la cosa La cosa es que Con el equipo titular Lo mismo tampoco ganaba Ni siquiera empataba Tampoco No lo sé No lo puedo saber Porque no lo hemos comprobado Tenemos un mensaje En la oficina Pero como esto está Bugueadísimo Pues Vale Fin de la sanción de Hazdar No me he fijado En quien ha jugado Pero Borja no ha sido Porque Borja ha salido Desde el banquillo Así que habrá sido onda Esto dejará de estar Bugueado En algún momento Vaya juego Vaya juego En casa contra el Feyenoord Partido de vuelta De los 16 avos De la Europa League Nos jugamos Nuestro camino En Europa En este partido Tenemos que remontar El resultado de la ida Un gol del Feyenoord Nos elimina Vale Eso tenedlo ya claro Un gol del Feyenoord Nos elimina Hay que ganar Por 2 a 0 Un 2 a 0 Y ya está 2 a 0 Tranquilo Sin problemas Y ya está Un 2 a 0 ¿Vale? Un 2 a 0 Es el resultado ¿Vale? ¿Queda claro? Pues ya está Vamos a por el 2 a 0 Marca Chicharito Chicharito El que nunca aparece Marca para darnos ventaja A los 2 minutos de partido Estamos ganando Al Feyenoord Con este resultado Vamos a la prórroga Hay que marcar un segundo gol Incluso un tercero Si es posible Para evitarnos sustos Con goles del Feyenoord Marca Nian el segundo 2 a 0 Con el 2 a 0 Nos clasificamos ¿Vale? Con el 2 a 0 Nos clasificamos Un gol del Feyenoord Nos elimina Tarjeta roja para Elia El Feyenoord con uno menos Estamos ganando 2 a 0 Y ganamos tío Ganamos Joder Claro que sí Claro que sí Que se jodan los del Feyenoord Que se jodan ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tío? ¿Ahora qué? Ahora no fallan penaltis ¿Eh? Ahora no fallan penaltis Ni hacen nada raro Y Elia fuera Elia que ha marcado antes Fuera tío Pues ya está tío Hernández por fin marca tío Chicharito que no aparecía nunca Ha aparecido Ha aparecido tío ¿Quién decía que no aparecía? Yo decía que no aparecía Lo decía yo Y lo decíamos todos Porque Porque la realidad es que no aparecía Pero ahora sí Ahora sí ha aparecido Ha marcado su gol Y nos ha dado el pase a cuartos A cuartos no A octavos Octavos Que nos tocará jugar contra el Sporting De Portugal El Sporting de Lisboa Y de nuevo la vuelta en casa La vuelta en casa es clave Lo hemos visto antes La vuelta en casa es clave Es muy clave Partido contra el Crotoné Y después la Sampdoria en Copa Vamos con suplente contra el Crotoné Sé que tenemos cerca Sé que tenemos cerca Al Al Bolonia Pero ¿Qué hacemos si no? Es que ¿Qué hacemos? Tenemos cerca Al Bolonia Pero Son semifinales de la Copa Me gustaría llegar a la final de la Copa Y si es posible Ganarla Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es meterme en el juvenil Y mirar si hay algún central Creo que esto ya lo hice No hay ningún central No hay ningún central Pero me da igual Voy a subir a los laterales que hay Porque a lo mejor Uno de los laterales Puede jugar de central Y eso Nos ayudaría Bastante Porque estamos sufriendo Con tres centrales únicamente Vale Vamos a Mandarle contrato a los tres Que suba los tres al primer equipo Y ya veremos Cuál puede jugar de central Y si no puede jugar Ninguno de central Me da igual Lo pongo de lateral A jugar de central Y ya está Vale Esto por un lado Y por otro Vamos al partido contra el Crotone Vamos con los suplentes Con Lemus Que está bastante cansado Que debería descansar De hecho De hecho es que voy a hacer la de antes Tío Voy a poner otra vez al medio centro este Porque es que Que si no tío No No podemos tío No puede jugar Lemus ahora Estando ya cansado Y jugar después otra vez la Copa Es que no puede Estoy segurísimo De que no lo da al físico tío Bueno Vamos a ir con esto Con este equipo Como digo Y después iremos Con los titulares A por la Copa A por las semifinales de Copa Contra la Sampdoria El partido de ida Veremos a ver Que tal sale Veremos a ver Que tal sale Ese partido Contra la Sampdoria Sampdoria El equipo que siempre Siempre molesta Siempre molesta Ha marcado Bertolacci Que está jugando de central Y que parece no molestarle Jugar de central Marca Martella ¿Quién es Martella? ¿Quién es Martella? Tío ¿Quién es Martella? Ha marcado Martella ¿Quién es Martella? No sé quién es Martella Pero ha marcado Marca Torgan Hazard El 2 a 1 Ahí está Perfecto Borja que ha entrado Por Riveri Riveri tampoco Tampoco la aguanta Ya al físico Creo que hemos hecho bien En poner a Nian de titular Y Martella El 3 a 1 Vale Perfecto Victoria 3 puntos Y seguimos Seguimos segundos Seguimos segundos Lejos del Inter Y con la Polonia Pues por detrás molestando Molestando más que nada Jordano está entrenando Me parece bien Me parece bien Vamos a seguir entrenando Jordano de momento Y ahora cuando suba Los laterales Y vea Cual puede jugar de central O cual voy a poner de central Porque ninguno puede jugar de central O no juega Pues Pondremos a ese jugador A entrenar ¿Rober de Prensa? ¿Jugador recuperado quién? Romagnoli Hombre Romagnoli Ya era hora tío Ahora que subo a los laterales Te vas a recuperar Vaya tela Bueno de igual Ya están en el primer equipo Ya Ya llevan jugando poco a poco Y para cuando haya una lesión O algo Pues lo tendremos ahí Oferta de Chile No puedo aceptar a Chile Tío ¿Por qué? Ya tenemos a Chile Tío En una En un modo carrera No sé ahora mismo cuál es El de Leibar Puede ser Creo que es en el de Leibar Tenemos ya a Chile Así que no voy a coger a Chile Aquí tampoco Aquí también De momento tenemos La opción de Camerún Y ya veremos Si llega algo mejor Si no llega nada mejor Nos vamos con Camerún No sé hasta cuándo Teníamos para contestarlo Hasta el 16 de marzo Creo que era Vale Jerónimo Soria Ha subido ya al primer equipo Y tenemos informe A ver si aquí hay algún central Y lo podemos fichar Para la cantera Este jugador es central Venga este jugador Venga venga Venta el equipo Venta el equipo que es central O al menos puede jugar De central No sé si es central puro Pero al menos puede jugar ahí No sé dónde está ese jugador Pedro Reyes Ese es el que vamos a subir Al primer equipo Eh 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 ¿Dónde está tío El que acabo de subir? No me he fijado en el nombre Del que acabo de subir No me he fijado en el nombre Pero vaya Lo que está claro Es que central no es A lo mejor es medio centro Que puede jugar de medio centro defensivo O algo así Pero central no es Puede que sea este ¿No? Juan Maresca Puede que sea Juan Maresca No lo sé Si era español Pues tiene toda la pinta De que Juan Maresca Es MCD Pero si es MCD Y puede jugar de central Pues me vale Eh Vamos a echar a los que tenga que echar Y en el filial no hay sitio No hay sitio Y no tengo intención La verdad De echar a ninguno Me parecen buenos Vale Vamos a echar de aquí Eso sí A estos tíos De potencial 69 Potencial 79 Potencial 63 Esto no los quiero para nada Vale Esto lo vamos a dejar de momento Y vamos a ver El último El último que me trae Mexicanos Germán Cabrera es bueno Portero tío Lo mejor de la cantera Siempre son los porteros Tío No sé cómo lo hacen Hostias Pues este jugador de ataque Alfonso Palacios Y es bastante Bastante bueno Lo voy a dejar ahí Espero que no me Espero que no se me escape Espero que no se me escape Pero es bastante bueno este Y el portero tampoco es malo Vale Pues conversaciones con los jugadores Gracias mister Mister una recomendación No te preocupes Tiago Que vas a jugar Contra la Sampdoria Este partido de semifinales Hostia se me ha ido el tiempo Da igual Venga Vamos a Vamos a darle a este partido También Venga Vamos allá Sampdoria Milán Primer partido de la semifinales De Copa Vamos a ver cómo acaba esto Espero que bien Espero que bien Por favor O al menos No sé Un empate Un empate con goles Me vendría bastante bien Marca Linetti A ver Era evidente que la Sampdoria iba a marcar Se lesiona Nian Pero marca Kovacic Bien Bien Hemos marcado fuera Eso siempre es importante Es importante marcar fuera Nian se ha lesionado Y eso no me gusta nada Romagnoli está teniendo sus primeros minutos Tiago falla en penalti Pero Riveri marca Riveri el acabado Marca Y con ese gol de Riveri Nos despedimos 1-2 Ganamos a la Sampdoria En primer partido de semifinales Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!